Bien, mi nombre es César Martínez, vine aquí por un problema de mi columna, dolor permanente, las inyecciones, dolor neurobión, tantas pastillas, lo que hacían con ser el magastritis. No mejoraba, me gusta mucho el deporte, el basquetbol, softball, baseball, ante todo. Fui recomendado por un amigo llamado Isaac, que me dieron que sufría bastante de dolores en la columna, en la nerviosiática, y me recomendó que viniera acá, y la verdad, la mejoría mía ha sido bastante, bastante, no al 100%, pero al 90%, de verdad, de verdad. Sigo mi trabajo normal, las relaciones con mi familia, todo, hacer deporte, que es lo que más me encanta, en los días libres, sábado y domingo. Les recomiendo a todos, que lo vean esto, que vean esto, y los demás, y conozcan esta clínica, que vengan, entre todo el buen rato de su personal.